¡Mucho cuidado! mira eso, jale la ramita no puede suave, suave, suave para hacerme aquí abajo no se sube esta es otra clase de mamón pero es más largo y más amarillo no, solo uno mira, cualquier cosa agárrense duro la rama, porque aquí yo te apaño baja la puntita está pasando la mano desde la puntita déjalo para el camino pase la suave, mira suave suave, ya te voy a ayudar mira, no le pesa así así, sí, a mí la le pesa también mira suave, la puedes jalar ahí espera, espera, sostén el ahí porque tengo un ganchito aquí no, no, ya casi guardes mi lana ya va aquí está, jale esta rama, vea esta, para mira, cómo te subiste aquí mira, dígame cómo te subiste aquí es aprender experiencia, años de estudio aúl trabajar en gara trabajar en gara casi no puede subir aúl ¿cómo te subiste, mía? aúl la guóquil listo suerte esa rama yo voy a ver si las alo Mila adiós Luana que hay más venga vamos a aprender como Mila aprendió sola ahí está es la verdad ahora sé por qué dos canastas son suficiente ahora sé por qué dos canastas son suficiente ¿sabes? es un pez es un más, lo llenó más diez